Siempre da los saludos a parte de nosotros. Entonces, me veo en la obligación, y en una grata obligación, de dar los saludos. Primero, reciban un cordial saludo de parte de Raúl Saldívar, quien es el pastor de la Iglesia Mundo de Fe en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y presidente de la Universidad para Líderes Internacionales. El segundo saludo que debo dar es de parte de Eliseo Vila, presidente de la editorial CLI en España, que me dijo que cuando vaya con los hermanos, por favor, dale mi saludo desde Barcelona, España. Le envía su cordial saludo. Él es el presidente de la editorial CLI, la editorial más grande del mundo de habla hispano. Y también de nuestro pastor general, Roberto Mor, quien es el pastor general de la Iglesia, amigo de la Biblia Iglesia a la cual yo pertenezco. Ahora las personas que están aquí me dirán, bueno, y este hermano, ¿qué cosa hace? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿O a qué dedica su tiempo libre? Bueno, hermano, me voy a presentar. Yo soy Samuel Cisternas, hijo de Ricardo Cisternas, creo que ustedes lo conocen desde hace tiempo. Yo soy el... Yo soy... Actualmente soy presidente y rector de la Universidad para Líderes en Chile, Argentina y Perú. Y presidente de Editorial CLI en Latinoamérica. Tengo que viajar por varias partes. Ahora, la otra semana estamos en Puerto Montt. Le pido su oración porque vamos a estar haciendo una gira por Puerto Montt. Y después de eso estamos tomando el vuelo para Estados Unidos junto con el pastor porque nos vamos a una gira a la Cumbre Mundial de Liderazgo en la ciudad de Chicago. Y mi papá me dijo, vamos a aprovechar este día, este domingo que te queda, para ir a visitar y edificar a los hermanos de la iglesia de mi amigo pastor allá en la Quinto Centenario. Así que yo estoy... Para mí es un honor, un gran privilegio estar con todos ustedes el día de hoy. ¡Henoría a Dios! Bueno, mis amados hermanos, la conferencia o el estudio que voy a tomar al menos un par de minutos, que no es algo muy largo, sino que va a ser algo bien reducido, corto y preciso, conciso, se llama, para los que les gusta el tema de anotar, se llama Liderazgo al Límite, y así se llama la conferencia, Liderazgo al Límite. Esta es una conferencia que se dicta a nivel mundial por la cadena de televisión Enlace. Yo se la voy a dar hoy día, de forma gratuita, y la vamos a ver en vivo, en directo y a todo color, como dijo un amigo mío. ¡Henoría a Dios! Para eso me voy a permitir, hermanos, moverme, porque tengo que utilizar aquí un aparatito que es muy útil. Se llama la conferencia Liderazgo al Límite, y vamos a ver aquí, para las personas que les gusta anotar o el que desea después pedirme esto, yo se lo puedo entregar gratuitamente, no hay ningún problema. ¡Gloria a Dios! Liderazgo al Límite. Así comienza la conferencia de Universidad para Líderes Internacional y de la editorial CLIE, la editorial más antigua del mundo de habla hispana. ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia? Los objetivos son que esta conferencia le demuestra a usted y te hará reflexionar sobre la capacidad y potencial que existe en cada ser humano u organización para hacer cosas y concretar proyectos extraordinarios, sin límites. Hermano Samuel, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto de Sin Límite con nosotros? Tiene que ver mucho, hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes dicen, pero hermano, ¿cómo nosotros vamos a hacer cosas sin límites si somos una iglesia pequeña, en un barrio, por allá lejos, donde nadie nos conoce, y en una ciudad que ni en el mapa sale, porque cuando pasa el tiempo ni siquiera nos nombran, y nombran solamente por Tomón y nos nombran nosotros, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿y qué cosa vamos a trascender nosotros? Hoy día yo en estos minutitos que le voy a hablar, le voy a enseñar y le voy a demostrar bíblicamente de que usted puede ser una persona que pueda llegar a hacer cosas extraordinarias con la ayuda del Señor, si usted pone los proyectos en las manos de Dios. Vamos con el segundo punto. Ese caballero que está ahí, ¿alguien lo reconoce? Ese señor se llama Barak O'Bab. Miren, en el año 1400, cuando los ingleses comenzaron a colonizar y a llevar barcos a África, traían esclavos negros a los Estados Unidos que eran tratados como igual que animales. Esas personas no tenían derecho a nada, eran vendidos como esclavos, no significaban nada, los mataban, los flagelaban, los torturaban, eran tratados como una escoria de la sociedad. Peor que un carcelario, peor que un delincuente, peor que cualquier cosa que pueda existir, porque imagínense que ellos eran vendidos como esclavos, o sea que su vida valía plata, y eso eran los negros. Si alguien hubiese dicho en ese tiempo, ¿saben qué? De estos esclavos negritos va a salir algún día el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Alguien hubiese creído eso? No, porque era algo imposible de creer. Sin embargo, hoy en día, de esos esclavos negritos que eran vendidos como esclavos y que no tenían derecho a nada, hoy en día, uno de ellos es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el país más grande y más poderoso de todo el mundo. Entonces, vamos al punto número dos. Así también nosotros, el pueblo de Dios. Pablo relata ¿Cómo veían los judíos al pueblo de los gentiles en el tiempo de Dios? Para eso necesito que abramos nuestras Biblias y nos vamos a ir a la Escritura y vamos a ir a la primera cita que es en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén para que yo sí sepa que todos vamos a leer lo mismo y no piensen que estoy leyendo otra Biblia y que lo puedo estar engañando. Cuando ustedes tengan la cita, me dicen amén y yo sabré que usted tiene ya la cita. El Efesio está en el Nuevo Testamento al final de sus Biblias. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Amén? Amén. Amén. Y dice de la siguiente forma. Versículo 11 dice, Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircursición por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ese era ese era lo que lo que veía Pablo o como veía Pablo a los gentiles. Los gentiles son el pueblo de Dios que somos nosotros ahora. Los gentiles eran los que no eran judíos. ¿Qué cosa eran los gentiles? Los que no eran judíos. ¿Qué significa la palabra gentil? Gentil significa la otra gente. Los que no son del pacto. En aquel tiempo Dios trataba solamente con el pueblo de Israel. ¿A quién abrió el mar rojo? Al pueblo de Israel. ¿A quién le hizo brotar agua de la roca? Al pueblo de Israel. ¿A quién sacó de Egipto? Al pueblo de Israel. Y los gentiles solamente miraban. Porque el pueblo de Israel tenía el monopolio de Dios con su pueblo. Y los gentiles no tenían derecho absolutamente a nada. Solamente Dios trataba con Israel. Pero resulta que en este pasaje Pablo muestra y le dicen los hermanos en Éfeso le dice cómo eran vistos ellos por los de la circuncisión o sea por los judíos. Pero dice más adelante y nosotros vamos aquí al powerpoint vamos a ver que en un momento de la historia Pedro participó en una reunión donde cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles y para eso necesito que vayamos al libro de los hechos de los apóstoles que está en el libro de los hechos está en el Nuevo Testamento capítulo 10 versículo 44 a 46 y le voy a dar tiempo para que ustedes puedan esperar a que lo encuentren para que lo puedan leer con calma y vamos a ver aquí qué fue lo que pasó con esa otra gente con los gentiles con los que no tenían derecho absolutamente a nada libro de los hechos capítulo 10 versículo 44 al 46 lo vamos a leer en el nombre del Señor y cuando usted lo tenga me dice amén 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 dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban y oían el discurso y los fieles de la circuncisión o sea los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios este acontecimiento se le llama el día del pentecostés o también se le puede llamar el momento donde la iglesia cristiana nace es aquí donde comienza a nacer la iglesia cristiana entonces ahora los gentiles hermanos amados nosotros los que no éramos judíos entramos a el pacto juntamente con los judíos cosa que era imposible porque Dios solamente con quien trataba antes con los judíos y nosotros solamente estábamos en la banca como cuando los jugadores de fútbol están en la banca y no lo hacen jugar nosotros solamente estábamos de espectadores pero aquí el señor nos muestra que en este momento en este pasaje del de la escritura nosotros los gentiles comenzamos pasamos a ser parte del pueblo de Dios y el espíritu santo de Dios cayó sobre la iglesia como también cae sobre esta iglesia sobre esta denominación y yo declaro que esta va a ser una de las iglesias que va a marcar un hito histórico dentro de aquí de esta comunidad que se llama quinto centenario ¿por qué? porque si ese grupo de hermanos pudieron hacer cosas extraordinarias también ustedes lo pueden hacer porque el mismo Dios que abrió el mar rojo y que dio agua de la roca también es el Dios que ustedes alaban y que nosotros adoramos ¿cuántos lo creen? dígame amén junto con esto podemos observar que este tipo de personas y esta es una parte importantísima de lo que estoy de lo que quiero transmitir el día de hoy y ya me quedan menos minutos porque yo soy de los que predico poco dice que los llamados a hacer y concretar proyectos sin límites número uno